Agradecemos su puntual de asistencia. Buenos días a todos y a todas. Damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión de Movilidad y Transporte con fundamento en el artículo 60 de nuestro reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tumbalá, lo cual instruyo al Secretario Técnico que nos haga favor de verificar el coro para el desahogo de la sesión señalada y le solicito que proceda a tomar lista de asistencia. Un gusto, buenos días al presidente y miembros de su comisión, se nombran lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidor vocal Ramón López Mena. Presente. Regidora vocal María Esther Ayala Alba. Presente. Regidora vocal Ana Priscila González García. Y regidor presidente Edgar Guzmán Bañales Orozco. Presente. Como presidente que se encuentra la mayoría de los integrantes de la Comisión de Movilidad de la Comisión de Movilidad y Transporte. Por lo tanto, se declara por un legal y le solicito tengan la novedad de poner en consideración de los integrantes de esta comisión el proyecto de orden del día. En cumplimiento al segundo punto del orden del día se procederá a dar lectura de la misma. Número uno, lista de asistencia y declaración del fórum legal. Dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, lectura del acta de la sesión anterior a la aprobación de la Comisión de Movilidad y Transporte respecto a acomodato por la Asociación Civil Delegación Cruz Ámbar Aranzas para la colocación de un puesto de socorros. Número cinco, informe a las comisiones recibidas. Número seis, asuntos varios. Número siete, señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y clasura de trabajos. En esta consideración de ustedes, el orden del día, quien esté por la afirmativa, favor de manifestarlo y levantarnos la aprobación. Muchas gracias. Continuamos, secretario técnico, con el segundo punto. En el tercer punto, el orden del día que tiene con la lectura, en su caso aprobación del acta del día 28 de febrero de 2023 de la Comisión de Movilidad y Transporte. Ya se les hizo llegar con antelación. ¿Se encuentra ya firmada, por lo cual se consulta si se omite la lectura de la misma? Pregunto a mi compañera, mi compañero regidor, si hay alguna sugerencia o modificación a nuestra, si no es así, quien esté por la afirmativa, favor de autorizarla levantando la mano. Muchas gracias. En el cuarto punto, el orden del día que tiene que verse a comatir más de manera conjunta de la iniciativa para solicitar, como dato, un pleno de propiedad municipal a favor de la asociación civil de delegación CUSAMBAL Arandas, también ya se les hizo llegar de manera electrónica para que hagan sus observaciones. ¿En qué áreas lo solicitan el municipio? ¿Se manda la iniciativa para estudio que pueda cumplir con los requisitos legales correspondientes? Entonces, el lugar puede ser en cualquier predio municipal, se manda estudio y análisis a ver qué propiedad... ¿Qué propiedad se cuenta con las características necesarias para poder provocar el puesto de socorro? En ese sentido, se hace la iniciativa y se manda su estudio y análisis para ubicar el predio y posteriormente poder dictaminar a favor de la asociación civil, si es viable y se queda como dato para la colocación de impuestos socorros. ¿Se va a buscar el predio también? No encontramos alguna alternativa todavía para su preferencia. Gracias, presidente. Bien, inmuebles, que puedan reunir las condiciones necesarias. Sí, pero ¿construido o algo que no? No, es construido. ¿Y qué superficie necesitan? Ellos proponían, o sea, la propuesta era que fueran a Arroyo Medio donde era la Cruz Roja, pero tienen un problema jurídico legal ahí y ya revisaron. ¿Tiene ese problema legal? No, se puede acreditar la propiedad. ¿Pero por qué es del ejido? No lo saben todavía la comisión de Hacienda. Bueno, déjenme decirte lo que yo sé ese predio. Ese predio o ese inmueble lo dio en donación al ayuntamiento un ejidatario. Este ejidatario fallece y el hijo, como no se llevó a cabo la documentación legal con documentación, entonces por eso el ayuntamiento no puede acreditar la propiedad porque no tiene una documentación por el ejidatario. Él fallece y el hijo recoge todo lo que el papá pretendió donar, aunque haya testigos, aunque haya estado ya, aún así en algún momento en uso. Y ese es el tema legal que están arreglando ahora que no se utiliza. ¿Y él no tiene disposición, el joven? No. Él quiere recuperar la propiedad, quiere recuperar cómo está. De hecho, él fue el que puso la malla de ciclo porque no estaba enmayado. Y él fue el que enmayó y tomó posesión. Bueno, con un peredero. Entonces, por eso es complicado el tema. Sin embargo, como testigos también estamos elegidos, comisarios elegidos. Nosotros platicamos, no personal, yo platicé con el presidente del comisariado y su equipo, según mesa directiva, y ellos me decían que sí estaban buscando la manera de que se respetara la voluntad del ejidatario que hizo esa donación y que estábamos viendo, buscando las vías de que pudiera quedarse en el ayuntamiento para el servicio de los ciudadanos. Sin embargo, pues eso, pues sabemos que los temas del litigio y del ejidatario tardan mucho más todavía, ¿no? Muchísimos años. Yo tengo, desde que ustedes me comentaron el tema, lo pusieron en la mesa, a mí me parece un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque el tema de salud es un tema de salud preocupante y muy importante en el municipio. Las unidades, a pesar de que tenemos tres unidades de servicios médicos municipales y tenemos los centros de salud que por parte de la Secretaría de Salud del Estado trabajan en nuestro municipio, no son suficientes. Creo que el tema de salud, jamás vamos a tener un servicio suficiente para poder atender todas las necesidades de nuestros ciudadanos. Entonces, nunca va a estar de más, uno más y más. Y en ese sentido, creo que sí es importante que busquemos el cómo sí podemos darles un inmueble de tantos que tenemos abandonados y que además de que tenemos muchos abandonados, invadidos. Mejor que sean bien utilizados y para el servicio de los ciudadanos tonaltecas, ¿no? Entonces, yo pensando en ese tema, en Lomas de la Soledad, donde está la delegación, hay fin, hay un edificio, ¿sí? Estaba un módulo de atención a la mujer, de atención a la mujer y un módulo de seguridad pública. Y la delegación, entonces, el delegado, yo llamo varias veces que voy a visitar al delegado, a don José Esquivias, y él está en su oficina, en su espacio, que tiene como delegación, pero a un costado está lo que era seguridad pública y son dos salones grandes, amplios, con sus baños. Y luego está el otro módulo, el otro salón, en donde funcionaba como una oficina, como un módulo de atención a la mujer. Están abandonados, abandonados. ¿Así puede ser? A espaldas de esos salones y de la delegación está una cancha de básquet, que por medio de sus servidores y de servicios generales, le dimos una, la rehabilitamos, agregamos lámparas y todo, para que pudiera volver a funcionar, porque ya era, a queja de los vecinos, ya era un lugar en donde, pues ya se operaba con delincuentes, ¿no? Porque estaba oscuro, ni cerrado, escondido, escondido. Entonces, creo que le hemos dado una buena rehabilitación a ese lugar, a ese tema, pero creo que también sería un muy buen lugar, una buena propuesta, para que ellos tuvieran la cruzada. Porque además es un lugar muy bien poblado, ya muy poblado, pero también tenemos todo el entorno, de muchas familias, de mil espacios recursos. Entonces, creo que sería un buen... Y bien comunicado, por las realidades. Muy buena realidad. Entonces, creo que sería un lugar adecuado. No creo que es una muy buena propuesta, por favor, en la verdad es un buen lugar. Sí, yo también creo que sí. Fue la intención de que se pudiera hacer la propuesta, que se subiera la iniciativa, que se pudieran llegar. Somos parte, solicitamos ser parte de la comisión que va a llevar a este trabajo, se lo van a tornar a Hacienda, y solicitamos ser partícipes para poder hacer este tipo de observaciones y también ver los recursos que van a poder ingresar por parte de la Asociación Civil para poder darle mantenimiento y uso al bien inmueble de propiedad municipal. Y a su vez, sí quiero informarles también bien en el dictamen que existe un convenio de colaboración de parte de la Asociación Civil con nuestro hospital civil, donde cuando llegan personas que no van a ser atendidas ahí por el tipo de emergencias que van a atender puestos socorros, ellos pueden mandar a las personas al hospital civil y ser atendidas. Entonces, creo que sí pudiera ser beneficio de los ciudadanos del municipio de Tómalo. Una vez más, si me permite decirlo. Sí, sí, adelante. A su vez, ellos podrían hacer un convenio de colaboración con nosotros como ayuntamiento a lo cual darles un inmueble. Sí, como también. Excelente. Y puede estar en los términos que para el ayuntamiento sean favorables. Igual ellos pueden tener una postura inicial, pero ya en un convenio de colaboración ambas partes deben de ceder para que quede funcional. Porque tal vez en ocasiones solamente cuando las personas piden un comodato, lo piden y lo justifican en un objeto definido, que no da muy amplio, pero luego ya no le dan seguimiento a las pretensiones. Y aquí lo importante es que las pretensiones sean materializadas. Entonces, aparte, pues ya, como usted preside la Comisión de Salud, creo, ¿no? Sí. Probablemente, pues ya cuando turnarla, presentarla en el Pleno, que sería la idea, ¿no? Sí. Se turnen las comisiones y usted nos haga favor de incidir, pues, en la propuesta de Lomas de la Soledad y también por su desempeño muy interesante que ha tenido, porque lo he visto con la región sanitaria y con algunas otras actividades, pues ya incidir en, si es procedente y el presidente está de acuerdo, los compañeros regidores, pues ya valorar en qué términos establece el convenio de colaboración. Gracias, señor. Bueno, eso es, no sé, compañero Ramón, que le agrega a usted. Está bien. Compañera. Llegó un oficio que me hizo favor de entregar, Montserrat o Andrea, ¿cómo te digo? Andrea. Andrea. Montserrat, ¿no? También, como usted. Montserrat, para efecto de justificar en la asistencia de nuestra compañera Priscila, anda realizando algunas actividades de la Comisión, que hace unos días tuvimos y quedó allá de tener unas reuniones con algún funcionario de gobierno para poder avanzar en esos trabajos, ¿no? Para lo cual, de mi parte, no hay impedimento de justificarlos y hay alguno por parte de ustedes y si no es así, favor de manifestado levantando la mano la justificación de su inasistencia. Muchas gracias. Queda justificada. ¿Algún asunto más? Nada más informarles respecto al oficio que remite la Universidad de Guadalajara, hicimos el dictamen que se ha determinado para que se realice el convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara para el tema del programa de sus baches, de la aplicación de baches. Ya hicimos el dictamen, ya está aprobado, pero no teníamos la temporalidad del convenio que se iba a pactar cuando ya estuviera madura la plataforma, nos hacen llegar, que es de seis años, a su vez, pues hacérsela llegar al ya jurídico para darle continuidad a ese tema, refiero, ese sería el siguiente niño. Esa sería como la contraprestación del tiempo después de la prueba, de ensayo, todo lo que habíamos platicado, pues el convenio puede establecer seis años de aprovechamiento para nosotros, así que no nos genera ningún costo. Eso ya es como complemento a la autorización que dimos para la suspensión del convenio, ¿no? Sí. ¿Algún otro asunto más? ¿Algún otro asunto varios, me refiero, para que pongan en consideración, compañeros, o no? Señor, si me permite, nada más tenemos la duda si saben cómo va el tema de los parquímetros, porque todavía siguen algunos problemas, no sé si usted como presidente de la comisión sabe si ha avanzado el tema de cómo le vamos a dar solución al tema de los parquímetros, porque incluso personas, dueñas, comerciantes han sido multadas afuera de sus comercios y sí, sí nos lo han hecho saber. Entonces, la regidora me pidió si le preguntara a ver si había algún avance o si sabía algo así. Mira, lo único que yo sé es que entre tesorería, el área de contraloría y el área jurídica estaban revisando ese asunto, fue lo que nos informaron a nosotros la vez pasada. ¿En qué quedó? No sé, francamente, porque ellos son quienes de alguna manera han estado al pendiente como áreas ejecutivas del gobierno, ¿no? Yo en la ocasión anterior que vi al tesorero, me dijo él que habían hecho una revisión contable, una auditoría de las multas que ellos habían aplicado, las multas que se habían pagado y que estaban cuadrando los números, cómo quedaba esa auditoría. El área de contraloría, pues igual en los mismos términos, ¿no? ¿Qué decisión vaya a tomar el gobierno? No lo sé, porque no nos han dicho, digamos, ya sean mis compañeros integrantes de la fracción mayoritaria, tengan mayor información. Yo es lo único que sé al respecto. Que también sé que de 1.300 cajones que había, se redujeron 500 cajones, han quedado con 800. Esos cajones, pues obviamente muchos de ellos, porque yo sí lo he visto, al igual que tú, están fuera de los comercios, pero el hecho que un comercio tenga un cajón afuera, pues no le exime la responsabilidad. Yo le he visto en Guadalajara y en todos lados, pues no exime la responsabilidad. Yo sí que hice o que he hecho en estos meses que ellos han estado funcionando, ha habido algunos vecinos que no tienen sus carnets de beneficio por ser habitantes de la zona centro, ¿no? Lo que sí he hecho es ayudarles a tramitarlos, ¿no? Pero para quienes son, tienen casa habitación, les entregan una credencial que les permita a ellos disponer de cualquier lugar cercano al perímetro de su casa donde viven, a cualquier hora, en cualquier lugar, sin ninguna restricción de horario, para que ellos no sean multados, ¿no? Eso yo sí es tramitando, ¿no? Como opción, sí. Sí, pues es que el mismo contrato lo permite. Digo, porque incluso como derrama económica, pues está, pues es medio extremo para las personas que vienen, digo, porque, pues estacionan, suben mercancía que compran y son multados, y digo, no, pues sí está complicado, digo, para el municipio en muchos aspectos. Pues sí, mira, yo la verdad es que optaríamos por una modalidad diferente, es lo que está, es lo que hay, y desafortunadamente, este, esa misma situación es la que está en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, tú vas, te estacionas, te multas, y de hoy en Guadalajara hasta Rayles van a poner, ellos son más agresivos, ¿no? Entonces, este, digamos, este, digo, ya, ya quienes salimos de Guadalajara, de Tonalá, a cualquier otro lugar, o buscas, este, un estacionamiento donde meterte, o buscas la aplicación, este, para poder evitar ser multano, ¿no? Digo, al menos es mi caso muy personal, que yo ya me acostumbré a hacer, ¿no? Este, quienes vienen a Tonalá, pues también en su ciudad les cobran, porque, digo, la realidad es que también les cobran, porque la gente sabe que de manera general, hasta en las ciudades de primer mundo, pues ya te cobran por estacionar, o sea, es decir, es un impuesto que los gobiernos, mal o bien, han impuesto, este, a la ciudadanía, este, unos al amparo de disminuir el uso de automotores, que, que ojalá se lograra y que se aplicara de manera correcta, otros, pues, este, también está evidenciado, digo, y no voy a mencionar ningún lugar particular, pero, está evidenciado que todo lo que se cobra de ese rubro, no se aprovecha ni para balizar, ni para tapar baches, ni para mejorar banquetas, no se aprovecha absolutamente para nada, digo, y basta con que vayan a cualquiera de las zonas centros, de la metrópoli, yo creo que el mejor, porque, la verdad es el mejor en mi opinión, creo que debe ser San Pedro Tlaquipas, y solamente unas cuadras, solamente unas cuantas cuadras, porque las demás están en condiciones muy completas, no, entonces, si es un tema ahí, este, que debería de evolucionar en buen sentido, y, y caminar de manera distinta, yo creo que ahí de manera simultánea, el gobierno tendría que revisar, además, lo del tema de parquímetros, si tomar una decisión, si continúa, si lo modifica, si lo extingue el convenio, también repensar los estacionamientos que tenemos, porque muchos de los estacionamientos, pues no cumplen tampoco con las condiciones que se debiera de tener, y, y no se trata de hacer una persecución, ni de incrementar los impuestos de licencia, sino más bien, se trata de sensibilizar a los propietarios de los estacionamientos, y a, a hacer como más amigable el entorno, porque hay una situación compleja que, por ejemplo, yo veo, ¿no?, lo que comentas, ¿no?, este, Andrea, el, por ejemplo, el dueño de un negocio de artesanía se queja porque dice, es que multaron a mi cliente porque se estacionó para yo cargar, tal vez el cliente no sabía que había un cajón de estacionamiento y que tenía que pagar, pero el dueño del negocio sí sabía, y el dueño del negocio, si, si, yo me imagino, yo eso haría, si llega un cliente y tengo que pagar una zona que no es tolerada, pues meto ahí la aplicación, prefiero yo gastar 5 pesos por los 15 minutos, o que fastidiera al cliente, ¿no?, eso es lo que yo haría, pero, pero como no hay una colaboración entre todo el ecosistema del mercadeo en tonalá, entonces, los establecidos jalan por un lado, los restauranteros jalan por el otro, todo el mundo ocupa estacionamiento, pero nadie se da cuenta que hay que mejorar los cajones de estacionamiento, y nadie se da cuenta que hay corazones en las manzanas de tonalá que están sin ningún uso, son un vacío urbano, que no genera ningún uso, son corrales, están sin aprovechamiento, y el gobierno no está incentivando que esos corrales sean una alternativa para que los turistas se estacionen de manera segura, y de hecho las calles sean más caminables aún, ni caminables son, francamente, ¿no?, entonces, este, son opciones que ahí están, pero la verdad es que yo veo con dificultad que lo que resta de la administración, no es pesimismo de mi parte, pero francamente no está en la, es más, ni siquiera yo lo mismo en el Plano Municipal de Desarrollo, entonces, como no está ahí consignado que la movilidad sea una parte importante de la ciudad, a mí me queda claro que para el actual gobierno no es una prioridad de la movilidad, ¿no?, entonces, este, pero preguntándonos, digo, yo creo que podemos preguntar en la sesión previa cómo está el tema de parquímetros, pero es lo único que yo sé que pudiera comentarles, ¿no?, desde mi evidencia. ¿Algún asunto más? No, no, ninguno, nada más comentarles el tema, abundar un poquito en el tema de parquímetros, si es un tema complicado, si hay muchas quejas, tanto de ciudadanos que vienen de visita o vienen de compras, como de los mismos pobladores de nuestro municipio, y si es importante, considero que si es importante que como Comisión de Movilidad estemos enterados de lo que está sucediendo, y de eso que pusimos en la mesa, lo que necesitamos saber qué estaba pasando con los parquímetros, qué beneficio tiene nuestro municipio con las multas que están aplicando, ¿no?, a dónde se va ese dinero, si hay un recurso que se queda en el municipio, ¿en qué se aplica?, ¿cuánto es?, ¿a cuánto asciende?, o sea, no tenemos esa información, pero además de eso también, si están verdaderamente operando con las normas que deben de ser, porque ni siquiera nosotros tenemos esa información, y los ciudadanos sí nos preguntan, y nos quedamos, y sobre todo cuando saben que somos parte de una comisión, una encargada, pues más se nos acercan, entonces cuando nos preguntan nos quedamos así como que, déjame averiguar y lo voy a decir, ¿cómo?, eso no es posible, eso no es posible, y creo que tenemos el derecho, pero también la obligación, como comisión, de saber qué está sucediendo, y yo creo que no nada más por separado, porque en las predias, digo, ustedes tienen una mesa de trabajo, nosotros tenemos otra como fracción mayoritaria, este... Yo creo que como comisión, como usted bien lo dice, presidente, este... como comisión podríamos girar un oficio a cada una de las instancias, como lo decía, con el contrador, Solería, con quien tenga que ver, y pedirles un informe detallado de cuál es la situación en la hora de llegar a la comisión, y la firmamos todos, la comisión firmamos, la comisión firmamos ese oficio, y como comisión necesitamos ese voto, porque los ciudadanos necesitan respuestas y se acercan con nosotros, ¿no? Con mucho gusto, en esos términos, ¿no? ¿Tienes el favor de elaborar el oficio y lo circulas entre los integrantes de la comisión? ¿No creo que haya inconveniente de presidir? Sí, no, no para nada. Y lo iniciamos acá, ¿no? Sí, sí, es importante, ¿no? Sí, dame adelante. Sí, gracias. Y sí, es importante porque yo en el personal recibí algunas multas, una en concreto, atrás de donde está la recaudadora, allá por la calle de abajo, de 47, una, y yo, pues así como que estuve preguntando y en la grande, y dije, pues, oye, pues es una calle que no está ni siquiera en el cuadro principal, está en el centro histórico, no está en la parte centro, está en una calle alterna, pues ya, allá después de los estacionamientos, y esa cantidad, yo a mí me extrañó, y estuve investigando, pero nadie dijo respuesta. ¿Y es de parquímetro? Sí. Es de, sí. Porque los de movilidad, hay, o sea, tú sabes, hay dos, hay dos, hay tres personajes que juntan. Hay tres personajes. Hay tres personajes, solo la mano. Tienes que ir cuidando los tres. La tesorería con la empresa de parking control, que no, no, bueno, al menos que lo haya modificado y yo no me haya dado cuenta, pero no llega, o sea, no cruza Tonaltecas o de parking control. Eso es buena movilidad. Entonces, por eso le pregunto, hay que ver la multa si la puso movilidad municipal o movilidad del Estado. Pero a mí, lo que me extrañó mucho fue eso, que 43, 45, y yo le sumé y le daba algo así como 4 mil pesos. Bueno, es que creo que desde ahí ya estamos mal, o sea. Porque a mí se me hace como que estaban fuera del rango, ¿no? De proporción, de... Pues quien sabe afuera de dónde se hubiera estacionado. No, 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 no. O sea, autoridades, bueno, entonces, ¿pagas a las tres? O... O... O a cuál pagas? O sea, oye, pues desde ahí ya no hay una concordancia, ¿no? Pagas a la maquinita, pagas en la aplicación, o sea, pagas en la tiendita. No hay un orden. No hay un orden. Pero es que el pago de la aplicación, la tiendita, y eso, es un pago para no ser multado. Es como cuando vas a un agaracar. O sea, tú pagas desde tu teléfono y tú ahí autorizas si el pago te lo hacen desde tu saldo de tu teléfono. Luego, tú autorizas, o si tienes una tarjeta habilitada de crédito, de crédito, de débito, Paypal. Tú ahí defines. Pero esos pagos los haces para que no te multen. Cuando la multa te llega es, en el caso, por ejemplo, de parquímetros, porque no pagaste. O sea, no hay evidencia de que hayas pagado por el tiempo que estás usando o ya se te menciona. Pues, pues, es la única razón por la cual te pueden multar. Ellos no pueden, este, llegar y... Porque yo veo que todavía hay gente que le mete a las de moneditas también, y digo, pues, también. Pues, ellos no pueden llegar y multarte... Ellos no pueden llegar y multarte si estás en una cochera. No deben de hacerlo. Ellos no son autoridades. ¿Y quién llega? Movilidad del municipio. Ellos llegan y, ah, se estacionó afuera de la cochera la regidora. Sí, en una, pónganla acá. O se estacionó. Digo, si están estacionados en zonas de urgencias, pues, ahí ni siquiera es multa. Se lo tienen que llevar porque está estorbando, ¿no? Y multa. Y multa, además. Multa y corralón. En la grúa hay que pagar tres cosas. Te aseguro que si me sucediera salgo y peleo a los de moneditas y no a los que se estacionó. Sí, claro. La verdad. Y allá, yo casi estoy seguro, como está el centro de validación Ramón y la recaudadora, yo pienso que debe ser movilidad del Estado. Porque es la calle, no recuerdo cuántos nombres, pero es la calle que sigue, o sea, no es ni la que está... Sí, está pegada a la primera del fraccionamiento tonalteca. Sí, está pegada al fraccionamiento. Sí, por esa calle. Es como una cerradita, sí. De esa calle. Pues hay que ver la multa verde de dónde es Ramón. Bueno, también se me hizo como que estaba un poco fuera de proporción la cantidad. O sea, como que a criterio de qué, o sea, a criterio de... Y eso es lo que les pasa a todos los ciudadanos. Entonces, por eso les digo que ustedes hay que estar informados. Y el polio que es panche. A ver, el problema es la multa de criterio. Le vas a preguntar al regidor Ramón que cómo está funcionando y te va a decir, pues dime tú, porque tú me dio cinco cosas porque me cortaron. Si nos permite arreglarlo de manera breve, teníamos un problema previo que existiera otra vez la dirección de movilidad. Teníamos un problema de orden público con relación a que se estacionaban en rampas para los capacitados, en líneas amarillas, se subían a la marqueta, estaban sobre las líneas a dar vuelta. Entonces teníamos ese problema en ese momento. El día de hoy realmente sí se está aplicando, sí está... O sea, está la multa, sí está excesiva, pero hay hasta evidencia que podemos ver, si fue por parte del municipio, ver cómo el ciudadano sí estaba infringiendo el reglamento. Entonces, también tenemos que equilibrar la visibilidad. Porque sí teníamos ese gran problema que querían pasar con las sillas de ruedas aquí en la residencia en la esquina y siempre había coche estacionado. Entonces, creo que es parte también de la educación que tenemos que hacer por medio de las cuestiones económicas en bolsillo. Realmente es eso. En Guadalajara uno llegas y dices, pues mejor le buscas estacionamiento, como dice acá ahí el regidor. Porque sabemos que ahí no lo puedes hacer porque no puedes ir a buscar a nadie que te diga que te apoya. Entonces, vas y pagas. Entonces, creo que también es parte del orden. O sea, realmente no podemos ver. Y es un relajo porque si se fijan, digo, eso no tiene nada que ver con lo que vamos a mandar, Andrea. O sea, hay que mandarlo y hay que ver qué está pasando. Pero sí tiene que ver en gran parte en la tolerancia de cosas inadecuadas en movilidad. Por ejemplo, basta con revisar ahí afuera del barco Banorte en la avenida Tomadán. Un problema que no se ha corregido porque no hay interés. Muchas personas, y yo he visto hasta funcionarios de directores y regidores, se han dado la vuelta en sentidos contratos, en retomos contratos. Pasados en doble fila. Pasados en doble fila. Y no hay, pues en totalidad debería de estar evitando que eso suceda, ¿no? O sea, pareciera que nos acostumbramos nosotros a estar en la irregularidad. Y muchas de las cosas comerciales y tantas cosas que hemos hecho en torredad, pues muchas están en la irregularidad. Entonces, pues ya ha sido como una situación muy tolerada por el gobierno. No me refiero a este, porque me refiero a este y a todos. Sí, claro. A este y a todos los que han estado, los que han dirigido, ¿no? Este, es una situación muy tolerada y eso obviamente lleva a que tengamos cada vez problemas más complejos porque al momento de tratar de regularizar, pues la gente se molesta, ¿no? Claro. ¿Cómo quieres que lo hagas si siempre me han tolerado, no? Te fijan, los tianguis utilizan las bocacalle, las cierran, las banquetas las obstruyen, siguen amarrándose de movilidad urbano. En fin, digo, son muchas cosas que tienen que ver con la movilidad, pero no, no, pues desafortunadamente quien ejecuta, pues no está ahí en el delito, ¿no? Pero bueno, lo que nos ocupa, elaboramos el oficio. Muy bien. De acuerdo, ¿algo más, compañeras, compañeros, que quieran agregar? ¿No? Bueno, entonces, este, el dictamen ya está firmado por todos lados. Falta un cruce, pues la regia ofrecida también ya tenía el cruce, no sé si... Ya. De la iniciativa. Sí. ¿Alguien quiere leerlo en la sesión? A nombre de todos, y con mucho gusto está dispuesto a hablar. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, sí. Acabo ya saben que no me gusta leerlo, porque no hay un par de razón. Se vaya, ¿no? Bueno, pues entonces, este, no habiendo más asuntos que tratar, les agradezco su participación y colaboración, como siempre, muy buena disposición, y felicitarlos por su trabajo. Muchas gracias. Gracias, ya. Igualmente, compañeras, gracias.